Un fundador machista, un patrón que no le paga a sus trabajadores y candidatos con procesos judiciales. Entérate de los anticuchos de los partidos políticos que tenemos hoy. Empecemos por Perú Libre, el partido político fundado por Vladimir Serrón, ex gobernador regional de Junín y sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión suspendida. ¿Por qué? Por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Recuerden eso muy bien, aprovechamiento del cargo por unas obras de saneamiento en La Orolla. Serrón es parte de todos esos políticos que desinforman sobre el enfoque de género. Ya siente ese señor, le vamos a explicar qué es el enfoque de género. El enfoque de género es una herramienta que le va a permitir a las personas identificar cuando son víctimas de violencia machista o también cuando la están ejerciendo. En una oportunidad, Serrón se quejó de que lamentablemente se eligió a una consejera regional mujer en Satipo por la cuota de género. Y como la cerza del pastel, el fundador de Perú Libre está en contra del matrimonio igualitario y la adopción para parejas LGBTI. Me pregunto, ¿cómo puede ser el Perú Libre si hay personas que no son libres de amar y de formar una familia? No sé, digo nomás, señores de Perú Libre. Ah, y recordemos que Perú Libre tiene 15 candidatos con sentencias por corrupción y violencia sexual. En resumen, este partido de Libre solo tiene el nombre. Los siguientes anticuchos son de Perú Nación, el partido con más candidatos excluidos hasta ahora. Pero concentrémonos en su líder, el que encabeza la lista, Francisco Díaz Canseco Tábara. ¿Qué pasa con él? Fue acusado de no pagarle a los trabajadores de la empresa de su hijo que se llama Granos Orgánicos Nacionales. ¿Cómo? Si no era el dueño. No, él solo era consultor de la empresa. Y según señalaron fuentes a Perú 21, su presencia e injerencia eran constantes. Tanto así que en algún momento los trabajadores creyeron que él era el dueño, porque hasta cobraban sus boletas con él. Además de la falta de pago y de las trabas para renunciar, los agricultores denunciaron que habían falsificado sus firmas en contratos de trabajo, donde se establecía que iban a trabajar para esta empresa por 10 años y que tenían la obligación de avisar 3 años antes si querían renunciar. ¿Aló, Zunafil? Con todos esos anticuchos ya casi estamos llenos. Pero pasemos al siguiente plato. Los anticuchos de Somos Perú. Un partido fundado por Alberto Andrade. Un partido con historia. Un partido que ahora tiene 18 candidatos sentenciados. Y la mayoría de ellos por deudas de alimentos. Hablemos ahora de los anticuchos de la presidenta del partido de Somos Perú, Patricia Liz Otelo. Ella fue exalcaldesa de Punta Negra y también trabajó en el despacho del ex congresista Fernando Andrade. Pero fue denunciada por falsificar el título universitario de contadora con el que obtuvo este último empleo. Además, fue procesada como cómplice del millonario fraude fiscal del ex vicepresidente de la CONFIEP, Lelio Valerés Ollam. Pero el caso finalmente prescribió. Pero nada se compara con el siguiente anticucho. Luis Beltrán Barra Pacheco. Candidato por Apurímac. Él tuvo 32 juicios en su contra por... Violencia y resistencia a la autoridad. Corrupción. Falsedad ideológica. Abuso de autoridad. Entre muchos otros. Pero según el mismo candidato fue absuelto de todos los cargos. Menos de uno. El de lesiones graves. Creo que ya fueron suficientes anticuchos de estos partidos por hoy. Y ya queda en ti si quieres verlos en el Congreso. Amigos, este espacio es de ustedes. Amigos, este espacio es de ustedes.